... Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Avila, un espacio abierto, lo ven ustedes en nuestra cabecera, cuánto tiempo hacía que no nos veíamos, porque la semana pasada estuvimos en Semana Santa, tuvimos unos especiales de Semana Santa y bueno, no pudimos compartir el café con ustedes, pero estamos aquí, fieles a la cita, son ya las 4 y 35 minutos, casi 36, pero hasta las 6 de la tarde les vamos a acompañar como es habitual. Empezaremos hablando de seguridad, lo haremos con Pedro Cereceda, él es el portavoz de Policía Nacional en Avila y nos va a hablar de nuevos delitos que se están cometiendo ahora, muchas a través de Internet, de las redes sociales, hablaremos también de los hackeos que estamos aquí padeciendo en esta casa, esa nueva delincuencia, bueno, hablaremos también de lo que es la Brigada de Seguridad Ciudadana o de la que está más cerca del ciudadano y de algunos delitos que se nos quedaron hace 15 días por ahí en el tintero. Bueno, todo eso nos lo va a contar Pedro Cereceda, como es habitual, y nos va a esclarecer muchas cosas. Pero luego tendremos un espacio dedicado a la literatura, concretamente a la poesía. Es un buen momento ahora en la sobremesa para hablar de poesía, lo haremos con Daniel Zazo, él de profesión, es profesor, es profesor de geografía e historia, pero es poeta y va aquí a contarnos en qué consiste su último libro, es el tercero me parece, es un libro de viajes muy interesante, que además ha nacido en la pandemia, él nos lo va a contar. Tendremos tiempo de tertulia y fíjense que hoy en nuestra tertulia hablaremos de lo público y lo privado, no sé si contrapuesto o no, público versus privado, ese es un poco el epígrafe, pero de eso saldrán muchas cosas. Y después tendremos una cita con una mujer que nos va a hablar del ukelele, ella se llama Judith, ha hecho una asociación, la asociación de ukeleles y también terminaremos con alguna interpretación al ukelele de Judith para poner el colofón como es habitual en los magazines que les proporcionamos, porque creemos que la música es esencial y que además infunde muy buena energía. Así que todo esto es lo que tenemos aquí preparado para ustedes, entonces esperemos que nos acompañen durante esta hora y media aproximada. Tenemos ya con nosotros a Pedro Cereceda, que nos acompaña en el estudio y que como siempre está aquí de pie esperándonos. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Nos sentamos? Por favor. Otro día te invito a café, Pedro. Muy bien. ¿Vale? Te tomo la palabra. ¿Me tomas la palabra? Sí. Muy bien, porque sí, lo echabas en falta, ¿no? Que es una hora muy apropiada para el café. Apropiada para el café, sí. Bueno. Pedro, ¿qué tal ha ido la Semana Santa? Bien, muy bien. Todo este periodo. Excelente. Bien. Tranquila, relajada y visitando ciudades dentro de la comunidad, claro. Dentro de la comunidad, porque ya sabemos que tenemos un cierre perimetral que nos impide ir a otras comunidades y además también se han fortalecido mucho esos controles por parte de Policía Nacional, ¿no? Sí, aunque podemos decir que a Avila estamos en unas cifras muy buenas en lo que a COVID-19 se refiere, pero bueno, hay que mantenerlo en esos parámetros. Bueno, Pedro, a mí me gustaría que empezáramos hablando de delitos como los hackeos, porque aquí, en esta casa, hemos padecido uno, sobre todo los compañeros de Diario de Avila, a quienes mandamos un beso bien grande desde aquí porque están haciendo un esfuerzo ingente y lo han conseguido, pero estamos a la intemperie, Pedro. Sí. Es la nueva delincuencia, yo creo, ¿no? Bueno, el hacker son expertos tecnológicos, expertos ingenieros informáticos, conocedores de la programación y la computación y su trabajo es entrar en redes ajenas, pero con fines de encontrar los fallos de la seguridad. A continuación hacen un informe y se lo dan a la empresa. Y no se debe confundir con el cracker. El cracker es que, efectivamente, es todo otro experto, accede a redes que no son de su dominio, pero busca ánimo de lucro. Lo que trata es conseguir información sensible y subastarla, o bien ponerla en la dark web, o sea, la web oscura, la web negra, que es una web paralela a la que conocemos todos habitualmente, pero que para acceder a ella hay que tener unos conocimientos específicos. Vale, o sea, que no hay que confundir esos términos, pero sí que es verdad que el hacker algunas veces pide luego un rescate para lucrarse de alguna manera. Sí, entonces la Real Academia de Lengua lo denomina como cracker. ¿Cómo cracker? Hacker es, por así decirlo, la persona que trabaja por el bien de la red y el cracker es el que quiere obtener un beneficio de una forma ilícita. Vale, en este caso, desde luego, no han trabajado por el bien de la red, eso lo tenemos claro, o sea, que estaríamos hablando de un craqueo, ¿no? Sí, posiblemente. Yo, por lo que he visto en las redes sociales, parece ser que así ha sido. Bueno, sí, atención, porque puede ser muy peligroso, claro. Si pueden hacer esto de una forma tan espúrea, digamos, lo pueden hacer también en organismos oficiales, en fin, pueden organizar un buen follón. Hombre, quiero creer que tenemos en los organismos oficiales unos cortafuegos bastante difíciles de sortear para evitar estas cosas, claro. Claro, bueno, me estaban diciendo desde abajo que se lo digan al SEPE, porque efectivamente sufrió uno de estos hackeos no hace mucho tiempo, entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. En cualquier caso, precaución de redes sociales vamos a hablar de cómo intentar evitar muchas de estas situaciones. Esto es casi prácticamente imposible evitarlo, porque además todos vivimos dependiendo precisamente de Internet, de todo. Sí, va evolucionando todo de forma rapidísima. Bueno, Pedro, pero vamos a hablar, antes de dedicarnos a hablar de cosas cibernéticas, de algo que está muy próximo al ciudadano, que es la Brigada de Seguridad Ciudadana, me parece. Sí, el fin de la creación de esta brigada, bueno, de esta brigada no, de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, es dar respuesta a las demandas de los ciudadanos de seguridad, es decir, garantizar su libre ejercicio de los derechos y las libertades, reprimir aquellos comportamientos que van contra el orden público. También estamos encargados de la seguridad de edificios oficiales y con la mera presencia uniformada, pues ya prevenimos, hacemos prevención del delito. Entonces, concretamente aquí en nuestra brigada, contamos con una secretaría, que es la que lleva toda la gestión, pues desde la elaboración de los servicios, hasta cursos que tengan que hacer los compañeros, etc. Después tenemos una unidad polivalente, que es la que se encarga básicamente de las conducciones, custodia de los edificios oficiales, como he dicho, los traslados, y luego está el grupo de atención al ciudadano, que son los uniformados, los Zetas que se ven, los radiopatrullas que se ven por la calle, y que puedo decir, y no creo que me equivoque, que desde que el ciudadano llama al CIMAC-091 para solicitar ayuda por algún motivo, no transcurre más de tres minutos cuando ya está allí un radiopatrulla o dos, para solventar esa necesidad que demanda el ciudadano. ¿Dos o tres minutos? Sí, no más de tres minutos, pero además que es que lo he comprobado personalmente. Bueno, claro, también depende si es horario de mañana, tarde o noche, pero la media son tres minutos. Aparte de esto, tenemos un grupo operativo de reacción, que comentábamos en la otra edición, que son las personas, los compañeros, funcionarios policiales, que realizan los controles, los dispositivos selectivos de identificación, y que los establecen y los levantan en cuestión de minutos, porque están muy habituados a ello. Y no se nos puede olvidar la delegación de participación ciudadana, de la que ya hemos hablado en otra ocasión, y la unidad de seguridad privada. Por cierto, esta unidad hace unos días concedió unas menciones honoríficas a una serie de vigilantes de seguridad, concretamente el acto se realizó en el hospital de Nuestra Señora de Sonsoles. Y esto es a nivel de la brigada provincial. Luego, a nivel central, si es necesario recurrir a ellos por algún motivo, tenemos una unidad central de protección en Madrid, que es la que da seguridad a las personalidades nacionales y extranjeras. Tenemos guías caninos, que son los compañeros que llevan un perro, y que el perro detecta o bien explosivos o bien drogas, según esté adiestrado para una cosa u otra. Y también tenemos subsuelo y la brigada móvil, que son policías de paisano, que trabajan mezclándose con los pasajeros en los trenes, para detectar si hay algún hurto o alguna actividad ilegal, o incluso colaborando con la unidad de búsqueda de personas que están evadidas de la ley. Es que la seguridad ciudadana es todo, ¿verdad? O sea, es un compendio de muchos sectores, pero realmente ahí estáis vosotros siempre, ¿no?, en todos los ámbitos de la seguridad. Es lo más visible, porque vamos de uniforme, pero vamos, te puedo asegurar que todas las brigadas, bajo la dirección del comisario provincial, trabajamos codo con codo, y donde no llega una, pues llega la otra. Es decir, que es una piña lo que tenemos aquí en la Comisaría Provincial de Ávila. Hablo de ella porque es la que conozco ahora, es la que más conozco ahora. Un día podemos hablar de la policía secreta, ¿te parece? O no se puede. Es que entonces deja de ser secreta. Claro, efectivamente. Bueno, entonces no hablaremos de policía secreta, pero bueno, también están ahí ejerciendo un papel, no vamos a decir más. Vamos a hablar ahora, si te parece, de otros delitos relacionados con Internet y de algunos que se nos quedaron en el tintero hace unos días y que tú querías también mencionar, ¿no? Quería mencionar el de los préstamos rápidos, préstamos fáciles. Hemos tenido denuncias en ese sentido en comisaría. Hay personas que necesitan dinero rápido, han entrado en la red, han buscado en Google y han encontrado préstamos de muy fácil adquisición, de una cantidad importante, no piden ningún aval y además que los conceden prácticamente a todo el mundo. Bueno, pues esto es, si recuerdo las cartas nigerianas de las que hablamos, que hablábamos del pago anticipado de honorarios, esto básicamente es lo mismo. Ese préstamo no va a llegar nunca y sin embargo nos van a estar pidiendo gastos de gestión, pues por un seguro, por cualquier tipo de excusa que encuentren. Este es el caso que personas que lo han solicitado han tenido que pedir préstamos, pequeños préstamos a familiares y amigos para abonar estos gastos de gestión en la creencia de que después iban a recibir el dinero. Entonces, la forma de detectarlo es muy sencilla. Primero, recuerdas lo que decíamos de nuestras abuelas, el aforismo de que nadie da duros a cuatro persetas. Es decir, si nos dan un préstamo de 60, 65, 70 mil euros y no piden aval, ahí ya hay que desconfiar, eso es evidente. El seguro que nos mandará un contrato con un seguro, pero se conoce que ya lo hemos hecho también en otras ocasiones, lo han realizado en el extranjero, han utilizado una aplicación para traducirlo al español porque está colmado de errores gramaticales y de faltas de ortografía. Entonces, con una lectura detenida, una persona se dará cuenta de que ese contrato es falso. Y nuestro consejo desde Policía Nacional es que, aunque nos aseguren que ya va a ser el último dinero que nos van a pedir y que en la siguiente entrega van a tener ingresado en nuestra cuenta corriente el préstamo, dejarlo, porque eso es absolutamente falso. Que nos quede muy claro, eso es absolutamente falso. Ténganlo en cuenta, nadie da duros a cuatro persetas, como bien decían nuestras abuelas. Nuestras abuelas. Sí, 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 qué gran verdad. Bueno, casi todos los refranes tienen ahí una base... En saber popular, claro. Una base de sentido común, básicamente. Bueno, vamos a hablar de la adicción a Internet, que es algo que va creciendo exponencialmente. Sí, la adicción a Internet, bueno, básicamente afecta a adultos y adolescentes. Sí. Y es que a los adultos lo que hace es les hace perder lo que es el tiempo, la realidad, les retrae sobre sí mismos, pueden tener problemas laborales y problemas de relación con amistades, pueden causarle ansiedad, estrés, falta de comunicación con otras personas. Es entrar en un mundo virtual que no es el real y si exceden de unas horas que deben ser lógicas, entonces pueden entrar en una dinámica que es muy difícil de salir. Eso es verdad que está afectando a casi todos los sectores de población, bueno, a las personas más mayores quizá menos. Menos. Pero no solo a la adolescencia, hay personas adultas formadas ya como persona que tienen unas importantes adicciones. Sí, porque es que además les puede afectar al sistema nervioso y si la persona se dedica únicamente a estas actividades de Internet, no sale, no hace deporte, pues puede incluso entrar en sobrepeso, porque claro, no realiza ninguna actividad, dedica muchas horas a estar delante del ordenador. Bueno, además de la adicción a Internet y ligada un poco a esa adicción a Internet, han empezado a proliferar también determinados delitos en la red, como por ejemplo el ciberacoso. Sí. Y eso sí que lo padecen más los adolescentes, yo creo, ¿no? Sí, el ciberacoso. Mis compañeros de la Asociación de Participación Ciudadana recientemente han estado ofreciendo unas charlas tanto a los alumnos como a la Asociación de Padres de Alumnos y les explican un poco la forma y los mecanismos de evitarlo. De hecho, emitimos una nota de prensa hace poco sobre un juego nuevo, Interland, que es para que los educadores y los padres de los niños conozcan las medidas de precaución para no caer en el ciberacoso. Entonces, el ciberacoso básicamente es que a través de las redes sociales, de un teléfono móvil, mensajería, correos electrónicos, de una forma constante y reiterada, hay una serie de personas que está ofreciendo un maltrato psicológico, insultos, amenazas, menosprecios, vejaciones, e incluso amenazan con difundir información confidencial de la víctima. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias, evidentemente. Al menor que lo sufre, le causa absentismo escolar, no quiere acudir al colegio, le provoca baja autoestima, le puede provocar daños psicológicos y depresión, incluso se cierra en sí mismo, no se relaciona con la familia, con los amigos, tiene el expediente académico, es decir, tiene fracaso escolar, y puede tener también trastornos alimenticios o alimentarios, en el sentido de que puede sufrir anorexia o bulimia. Anorexia es que deja de comer y bulimia es todo lo contrario, se atraca de comida, pero después provoca el bulimito. Y luego se cura. Exactamente. Y bueno, en el peor de los casos, se puede llegar al suicidio, el adolescente puede llegar al suicidio como la solución para escapar a esa situación en la que se encuentra. Aquí la Policía Nacional ha detectado delitos de este tipo frecuentemente entre la población juvenil, adolescente... Yo te diría que no a este extremo, pero ya te comento que la Dirección de Participación Ciudadana realiza una excelente labor, hablando con los, ahora de forma virtual, hablando con los adolescentes, con los alumnos de los institutos y de los colegios, hablando con los educadores y hablando con la Asociación de Padres de Alumnos, para que si en este momento hay algo que se parezca de la más mínima forma a este tipo de ciberacoso, lo que tienen que hacer es hablar con el educador, hablar con el tutor, con los padres y ponerlo en conocimiento inmediatamente de la policía. Claro, ahí la dificultad es que el adolescente, en este caso, o la víctima, se abra y cuente lo que está pasando, ¿no? Sí, los padres, bueno, incluso los educadores, se pueden dar caso porque observan que un menor ha cambiado de actitud y que algo está ocurriendo. Entonces, con cierta facilidad lo localizan y lo detectan. Bueno, estamos hablando de seguridad ciudadana. En este espacio estamos seguros que cada 15 días aproximadamente compartimos con Pedro Cereceda, el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Hemos hablado de precisamente esa unidad de seguridad ciudadana que embarca a muchas personas, a muchos profesionales, y que también, bueno, pues, abarca casi todo lo que hacemos diariamente en la sociedad actual. Pero hemos hablado de ciberacoso, de delitos relacionados con la red, como pueden ser los hackeos, que tristemente tenemos cercanos, además, y de muchas otras cosas que, si te parece, pues, como no da tiempo a más, pues, podemos... Si, en realización, y tú me dejáis un minuto, es para hablar de los pedófilos. Bueno, hay que diferenciar pedofilia y pedófilo. Pedofilia, pedófilo, es el que le gustan los prepúberes, es decir, los niños, y pederasta es el que ya supera la barrera de la contención legal y entonces incurre en un ídito penal y ya mantiene un tipo de relación sexual con el menor. Bueno, pues, estos pederastas hay que tener mucho cuidado con los niños porque utilizan un fraude de identidad, un fraude de Estado civil, se hacen pasar por otra persona, un menor adolescente como ellos, e intercambia fotografías, consigue fotografías comprometidas de su víctima y ya entra en el juego de la extorsión y del chantaje. Cuidado con ese tema, entonces, yo no sé, Pedro, pero a mí me parece que esto requiere otro programa, y hablar de ello de forma pausada y ver qué es lo que no, de ninguna manera, tenemos que hacer para evitar esto. Y tienen que avisar a los educadores y a los padres, en estos casos. Pedro Cereceda, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en esta sobremesa. Es un placer. Y en 15 días nos vemos, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida estamos con ustedes. Son las 5 de la tarde y aquí estamos, y además ahora, en esta hora tan buena, vamos a hablar de literatura y, concretamente, de poesía. Tenemos con nosotros a Daniel Zazo, él de profesiones, profesor de geografía e historia. Además, me estaba contando lo difícil que está siendo el curso y este trimestre, ya con la primavera ahí fluyendo y con las ventanas abiertas, los chavales están completamente deshojados, todo lo contrario, muy ojeados y muy ojaos. Pero bueno, está aquí Daniel Zazo hoy para hablarnos no de los chavales, no de la geografía e historia, no de las clases, no de lo difícil que está siendo el curso, sino de poesía. Y de este libro que tengo en mis manos, que se llama Singladuras, es la nueva obra, el nuevo hijo de Daniel Zazo, que está con nosotros en plató y en directo. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por invitarme a hablar de estas singladuras. Un placer, porque además yo he tenido oportunidad de ojear, de leer el libro, y me parece exquisito, además, la forma en la que lo has dirigido y lo has organizado, ordenado, todo esto. Siendo un libro que además nace en un ambiente hostil, porque además nace de la adversidad, es un libro que nace en los meses más duros del confinamiento, prácticamente la totalidad de poemas, entre un 80 y un 90% de los poemas, están escritos en esos meses de abril, mayo del año pasado. Es un libro además concebido durante y escrito también durante el confinamiento. Entonces yo tenía claro que quería hablar del viaje, reflexionar sobre el viaje. reflexionar sobre el viaje en un momento en el que paradójicamente no podíamos salir de casa. Entonces, en esa paradoja, en esa contradicción, es donde radica, no sé si decir el interés del poemario, pero sí el leitmotiv del mismo. 70 poemas componen singladuras y entonces yo entiendo, por lo que me estás diciendo, que ha sido para ti esto una tabla de salvación. Totalmente, ha sido como agarrarme a ese mástil de mesana, a esa tabla de salvación y poder, aparte de reflexionar, porque también me ha permitido reflexionar sobre de dónde veníamos, qué nos ha pasado y qué nos va a pasar, sobre todo a partir de ahora, cómo nos va a cambiar. De ahí que el título del poemario se titule singladuras y en término náutico, porque también tiene mucho de búsqueda de faros en este momento en el que estamos, donde prácticamente todo es ausencia de certezas, incertidumbres máximas, siempre estamos buscando, al menos buscando algún faro al que poder dirigirnos, porque normalmente en las incertidumbres, en los tiempos de incertidumbres, es cuando surgen los monstruos y es donde surgen las bestias y tenemos que tener cuidado también. Entonces, el libro también intenta trazar un poco ese eje de la certeza y de la incertidumbre en la que nos movemos. Sí, casi todo incertidumbres, hemos de decir, muy pocas certezas y los faros ahora son automáticos, así que es una complicación. Totalmente, eso es. Pero bueno, tú has estado ahí escribiendo estos 70 poemas que tienen un hilo conductor, que es El viaje, porque era un reto para ti, es el tercer poemario, digamos. Es el tercero, el tercer libro hasta la fecha y bueno, estoy muy contento con él y sí que es verdad que tiene una parte muy dura, que es la parte de los últimos 10 poemas que se encuadran dentro de un subapartado llamado La jaula invisible y ahí sí que quise reflexionar sobre lo que era estar encerrados, lo que suponía estar encerrados y lo que suponía ver la realidad desde esa celda o esa jaula invisible en la que estábamos. Bueno, mientras estamos charlando podemos ver a lo mejor unas imágenes del libro, no solo de la portada, de su contraportada, sino también del interior de este poemario tan hermoso que tiene, ya decíamos, un hilo argumental muy bien trazado. O sea, tú cuando te pones a escribir empiezas con el primer poema y como vaya saliendo o ya tienes en mente la idea final, digamos. En este caso sí que he ido teniendo ya las ideas de manera casi preconcebida, por eso aparecen muchos poemas donde aparecen personajes o grandes héroes de la mitología clásica, aparecen figuras románticas desde las obras de Julio Verne o de las obras de Melville, aparece luego también el viaje concebido desde esa memoria sentimental de uno, lo que supone para cada uno el viaje, las experiencias de viajes pasados o de viajes que realmente cambiaron la historia, como el viaje que hace Lenin cuando viene del exilio desde Suiza a Rusia para poner en marcha la revolución o como el viaje de Admundsen al Polo. Aparte de los viajes de los Nadie, que también los quiero dejar muy claros aquí, como ese viaje que hace un grupo de inmigrantes que salen de la costa de Senegal y no pueden materializar ese sueño. Entonces también el libro, yo creo que la poesía hay que tomar partido, la poesía no puede ser aséptica y la poesía tiene que servir para, tiene que ser un arma de transformación social, creo que hay que tomar partido y es un espacio de resistencia, entonces también está concebido un poco en esa línea. Desde luego, además de ser belleza, porque lo es per se, la poesía tiene que transmitir contenidos también, y en este caso tú quieres hacer una alusión a situaciones sociales que muchos están dejando de lado y que están ahí. Y sobre todo si en mis primeros momentos concebía más la poesía, como decía Cocteau, que decía que había que sentir antes que comprender, dando más importancia quizá a la imagen, a lo más visual, a lo plástico, también en este libro hay mucha plástica, mucha imagen, pero sobre todo sí que creo que hay un pozo crítico, o al menos he intentado dejar un pozo de conciencia social en torno al viaje. Tan necesaria. Eso, eso. Tan necesaria. Bueno, también hay una parte de geografía e historia aquí. Sí, sí, por supuesto, y de arte, y de historia del arte que también me imparto la materia, entonces al final yo creo que el hábito hace al monje, como dicen, y también tiene que ver con mi desempeño docente en este caso. Daniel, ¿estás contento con este hijo? Estoy muy contento de los tres, qué voy a decir, tampoco soy muy objetivo, pero sí que es verdad que de momento se está moviendo bien y me están llegando ya invitaciones de Valladolid, de Salamanca, para presentar el libro, y bueno, pues poquito a poco, pero sí que estoy contento. Hemos podido ver, mientras hablábamos, algunas imágenes del libro. ¿Dónde podemos encontrarle físicamente? Pues el libro se puede, en Ávila, yo creo que prácticamente está en todas las librerías, si no a través de internet, también se puede adquirir a través de la página web de la editorial, así que no es difícil dar con él rápidamente en Google, con una búsqueda aparece ya, así que... Se llama Singladuras, es el tercer poemario de Daniel Zazo, está en la editorial Páramo, me parece, y se puede encontrar fácilmente en las librerías. Daniel nos está hablando de su contenido, un contenido no solamente poético, sino que también tiene un trasfondo social importante y de reivindicación de la justicia, me parece a mí. Sí, tiene también, también hay una reivindicación, además política en el sentido literal de la palabra, de lo que implica la política como Apolis, como es el lugar donde todos formamos parte y que muchas veces se nos olvida, y en este tiempo en el que, como hemos dicho antes, pues hay tantas incertidumbres, pues es peligroso porque los bárbaros asoman, los bárbaros los tenemos ya en las instituciones, las bestias están ahí, y tenemos que tener cuidado. Bueno, un libro escrito durante la pandemia, un libro que ha visto la luz también en mitad de la pandemia y que habla de viajes. ¿Le vamos a poder ver en sociedad? ¿Vas a poder hacer una presentación, Daniel? Pues esa es la intención, lo que sucede es que, como todo, estamos a expensas de cómo evoluciona la pandemia. Aquí en Ávila, de momento, el día 10, este sábado, en la librería Letras, habrá una pequeña lectura con un aforo limitado, creo que de 14, para un máximo de 14 personas, donde con todas las medidas, seguridad, las puertas abiertas, pues leeré unos 20 minutos y habrá una posterior firma de ejemplares. Y luego en la feria del libro, si al final también se lleva a cabo, pues también habrá una pequeña presentación, está el aire libre, en el grande, el mismo día 23, que es también el día del libro. Así que eso es, de momento, lo más próximo y lo que se mantiene a expensas de cómo evoluciona, claro, la situación. Bueno, esperemos que eso pueda realizarse. Daniel Zazo, que es abulense, que ahora ejerce como profesor fuera de Ávila, pero que, yo no sé, ¿tus alumnos conocen tu obra? ¿Habláis de ella en las clases o eres pudoroso en ese ámbito? Soy más pudoroso, cuando voy ganando confianza o cuando he tenido algunos alumnos durante varios años consecutivos, pero sí que lo saben porque los chavales rápidamente abucean en internet y buscan tu nombre y aparecen ahí muchos contenidos asociados a libros o a publicaciones o a eventos y entonces rápidamente ya sí que te preguntan que si escribes y alguno incluso sí que se acerca, alguno se escribe y te enseña lo que escribe. Entonces, bueno, también es un poco doblemente gratificante en este caso la profesión porque tiene este otro matiz, ¿no?, también importante. Muy bien, la verdad es que es un placer leer a Daniel y también escucharle, así que si hay oportunidad de esa presentación en sociedad, de esos 20 minutos de lectura, merece la pena, yo he tenido ese privilegio de poder compartir incluso contigo alguna lectura de poemas y Daniel es de los que transmite muy bien lo que escribe, así que te pido que nos leas algo para terminar, ¿puede ser? Por supuesto, claro que sí. Sí, ¿qué nos eliges? Pues había pensado en un poema muy cortito, que yo lo llamo Ráfagas, que como hemos estado hablando un poquito también de faros, pues bueno, este se titula El faro, son tres versos, y dice así. El pasado es ese faro anclado en la noche, que pese a las tempestades de la travesía, nunca deja de alumbrar el mismo litoral. Bueno, si nos hemos quedado con poquitas ganas, puedo leer otro y cerrar. Vamos a leer otro, sí. Este se titula Apátrida y está dedicado a mi padre, y dice así. Nunca me inspiraron confianza los himnos nacionales. Frente a ellos esgrimo el trino de los mirlos, la acústica del copo de nieve en las ventanas. En el insumiso ejército de las corrientes de viento, me reconozco, ante el ruido de sables, Apátrida confeso. Nunca nadie me ha impuesto una cruz del mérito, ni me he cuadrado ante el paso de ninguna enseña. Reniego de las albas de artillería, que con la absurda excusa de rendir honores, alborotan el vuelo del pájaro y disuelven la sublime forma de las nubes. Rechazo las condecoraciones en el pecho, las marchas militares, los güeros, escudos de armas. No conozco ni galones ni insignias, y siempre pensé que un cuartel era el antónimo perfecto de la palabra hogar. Con la suficiente lejanía que ofrece la trinchera, sin casaca y sin espuelas, la única frontera que defiendo desde la atalaya acorazada de la costumbre, es el costado de tu espalda en la noche de los tiempos. Este es Daniel Zazo, este es uno de los poemas de Singladuras. Su tercer libro, su tercer poemario ya está en las librerías y prontito va a poder presentárnoslo en sociedad. Hoy hemos tenido la primicia, la hemos tenido con nosotros en directo aquí en 8 Magazine Ávila, así que muchísimas gracias Daniel por aceptar nuestra invitación y por este maravilloso libro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, hasta cuando quieras, esta es tu casa y estaremos en contacto. Perfecto, muy bien. Haremos una pequeña pausa publicitaria porque tenemos que cambiar el mobiliario, señores, que viene la tertulia. Ya estamos aquí, después de la publicidad hemos hecho rápidamente el cambio de mobiliario que requiere nuestra tertulia, porque ya saben que cada 15 días, aquí, bueno, siempre hablamos de muchas cosas, pero cada 15 días discutimos en el mejor sentido de la palabra, hablamos de cosas y tenemos aquí a contertulios que contraponen sus formas de ver la vida, porque de hablar de la vida es de lo que se trata. Y fíjense, hoy vamos a hablar de lo público y lo privado. Lo público y lo privado, o lo público versus lo privado, no sé si contraponerlo, ¿qué entendemos por público, qué entendemos por privado? ¿Privado es exclusivo, excluye a alguien? ¿Puede convivir lo público y lo privado? ¿Y de qué manera, si es así? Los riesgos de cada uno de estos sistemas de organización social, estaría bien que también salieran aquí, sobre la marcha hablaremos de todo ello, y de los derechos fundamentales que están englobados en lo público y en lo privado. Y, me parece a mí, que también vamos a hablar de hackeos y de las exposiciones que tenemos ahora mismo a un peligro inminente, que no sé si está dado por lo público o por lo privado. Bueno, en fin, saldrán muchas cosas, y aquí en Plató vamos a hablar con Rubén Jiménez. ¿Qué tal, Rubén? Bien. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Hoy has empezado las clases? Hoy hemos empezado las clases, con muchas ganas, ya afrontando el último trimestre, la recta final del curso. ¿Han venido bien, tranquilos los chavales? Todo bien, todo tranquilo, todo muy bien. Pablo, ¿han venido bien, tranquilos los chavales? Pablo Martín. Han venido con el tiempo, superados, con ganas de rematar este curso, que ya se va haciendo cuesta arriba, pero bueno, muy contentos por cómo está saliendo. Es que es un curso complicado, ¿verdad? Está siendo un curso muy difícil. Para todos, para todos, pues también, para los colegios que no dejan de ser reflejo de lo que hay en las casas. Bueno, Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y Julio Collado, que le tenemos allí un poquito más al fondo, a mi izquierda, pero muy a la izquierda. Muy a la izquierda. Julio Collado, ¿qué tal? ¿Cómo ves la primavera? Muy bien. ¿Sí? No, la primavera está encantada, como otros años, o mejor. Sí, porque está... Hasta el río Adaja y el río Chico todavía tiene agua. Está bonito el campo. Está bonito. Nos falta agua, nos falta agua ya. Nos falta agua. No vamos a hablar del campo, ni del agua, ni de los chavales que están revolucionados porque la primavera altera, como decíamos, y ellos están sobre hormonados. ¿Cómo se nota el tiempo? Sí, claro. Fíjense, vamos a hablar de lo público y lo privado. Yo no sé quién quiere empezar de lo público versus lo privado. No sé si contraponerlo o no, si pueden convivir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues si queréis... Hombre, claro que tiene que convivir, como no puede ser de otra manera. Hombre, es imprescindible, entre otras cosas. Imprescindible, imprescindible tiene que ser. A ver, yo, por una parte, cuando me hablabas de este tema yo pensaba, cuando viene una crisis política, una crisis económica, lo primero que se habla es esto, lo público con lo privado, en contra de lo privado, como si eso resolviera todos los problemas, tanto los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas de la ciudadanía. Y yo creo que es un tema que los políticos enseguida nos lo ponen ahí enfrente para que, si hablamos de estas cosas, pues no hablemos de otras cosas. Pero, ojo, lo público y lo privado podemos hablar a nivel institucional, pero también a nivel personal, ¿no? Por supuesto. De lo privado de cada uno y lo público, porque son los que piensan que ahora que queremos más nuestra privacidad, ahora que creemos más en cuidar nuestros datos, cuándo más expuestos estamos y cuándo más públicos. Mira lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado. Y no estamos ninguno exentos de que nos pase a nivel personal, en casa, en los colegios, institutos y en administraciones públicas. Lo hemos hablado alguna vez, de la delincuencia del siglo XXI, son las guerras de este siglo. Pablo. Pues estoy con Rubén, que es necesario este diálogo entre lo público y lo privado y esta convivencia. Siempre evitando los extremos, ¿no? El que haya un excesivo paternalismo por parte de la administración, que sea la que gestione toda la vida, incluso la personal. O al final, el otro extremo, que los que defienden la libertad de cada uno, en el fondo, es la libertad del más fuerte. Donde queda la mayoría de la gente desprotegida y nos vamos al otro extremo. Entonces, en esa gran zona gris del medio, es donde hay que ajustarse a las situaciones sociales, históricas, personales. Y es donde está lo bonito, ¿no? De cómo respetando la libertad y las libertades de las personas, de los grupos y de las organizaciones dentro de la sociedad. Y a la vez, cómo lo público tiene que proteger precisamente al más débil, al más necesitado, al que no tiene esas posibilidades ni esas capacidades. Es bonito. Es bonito porque luego las crisis nos descolocan y hay que volver a replantearlo. Parece que está solucionado y no. Por ejemplo, en la que estamos. En la que estamos. Sanidad pública-privada. Menos mal que hemos tenido sanidad pública. Dice, en la que estamos. Si llevamos en crisis, yo no sé del tiempo. Si no era una, venía otra y ahora la de más allá. Van solapándose una y otra. Y por otra parte, menos mal el ahorro de las familias, porque son las que han sostenido. No podemos hacer una línea en medio y un lado y otro. Yo creo que ahí hay un espacio de la sociedad y de la libertad y de la democracia que es este diálogo. El ahorro de las familias, que entiendo, es privado, claro. Es privado, claro, que es el que han ido aborrando y ahora se pone ayuda. Bueno, Julio. Bueno, yo dudo que haya nada privado, o casi nada, quitando la intimidad. Pero, en fin, el tema público-privado es el tema capital de toda la sociedad. Yo pinché por curiosidad en internet y puse comunismo cristiano. Comunismo cristiano. O sea, pusiste eso por casualidad. No, no, no. No, no, no. La búsqueda es algo que yo. Digo por casualidad que el que estaba en internet aquí. Sí, casualmente. Todo es por casualidad. Y, claro, este tema es el más polémico, el más interesante. Y uniendo, hoy he leído una cosa de Piketty, el sociólogo este francés, que estaba hablando de que él era muy liberal unos años pasados y ahora dice que es necesario el socialismo. Quiero decir que este tema de público-privado y cómo se compagina es un tema fundamental en cualquier sociedad. Y, de hecho, en las religiones lo está muy claro. Todos los grandes profetas, los grandes han sido muy cercanos al no tener propiedad privada o muy poquita y tener público. Y en los hechos de los apóstoles está muy claro que a uno no le admitieron porque engañó. No vendió todo o no trajo todos sus bienes, sino una parte la dejó fuera y le echaron. No, la comunidad, de ahí viene comunismo, de comunidad, de lo común, los comuneros, lo que es común. Entonces, eso, yo creo que, yo lo que he oído, no sé si vosotros, pero siempre, la propiedad privada es sagrada. Bueno, yo creo que la propiedad pública es tan sagrada o más que la privada, porque es más justa, siempre. Porque, y yo quería, hoy, yo creo que tenemos que leer nuestra propia... Has traído un libro rojo, me da miedo. Ha traído la Constitución. Es la Constitución, es la Constitución, lo que ocurre es que yo la compré roja. Vale, pero no nos la vas a leer entera. No, 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 es que yo creo que tenemos que conocer más las cosas, ¿no? Claro, el primer artículo dice, no sé si voy a poder leer, porque se me han olvidado las gafas, pero bueno, dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, cuyos principios rectores, me lo tengo que casi inventar, pero bueno, no me lo invento, pero casi no lo veo, ¿no? Son la libertad, empieza por ahí, ¿eh? No, primero la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Es decir, estamos en un Estado social, no capitalista, no privado, no social. Y luego va uno al artículo 33, donde se habla de la propiedad privada, y dice la… 1, 33.1. Es que es muy interesante esto, ¿eh? Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Digo que esto está muy de moda, muy de actualidad, porque ahora está discutiendo si los impuestos, patrimonios y la herencia y tal. A mí me parece que es una injusticia quitar esos impuestos. Y dice, el 2, que es lo más importante, ahora lo es importante. Dice, la función social de estos derechos a la propiedad privada se delimitará, el Estado la delimitará, su contenido, su extensión, según las leyes. Y ahí está la madre del cordero. ¿En las leyes? Claro, claro. Y porque aquí está el problema de la… Por ejemplo, los impuestos. Porque los impuestos van… Es un apoyo de la propiedad privada que le exige el Estado para repartir. Porque el primer problema que no se cumple es lo de la igualdad. Y ahora con lo de la pandemia estamos claros. ¿Las vacunas dónde han llegado? ¿Dónde van a llegar? ¿A qué país? A los países ricos. Ya están casi completos. Los semirricos, menos. Y África, ¿cuándo van a llegar? Y no nos damos cuenta que el común, lo social, todo el mundo, mientras no esté vacunado, el virus no se va, claro. Vale. A mí me encantaría que en estos temas de lo público y de lo privado no pusiéramos etiquetas del socialismo, el liberalismo. Porque al final, cuando se pone una etiqueta de ese tipo, ya parece que estás condicionado a esa posición y no moverte de esa posición. No, yo he dicho social, ¿eh? No, 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 no digo nada de ti. Y comunismo también. Pero a la hora de negociar, de hacer política, que al final es convivir, hacer política, cuando etiquetamos, al final parece como que te vas a alejar poco de esa etiqueta. Y aquí es lo contrario, queremos negociar y queremos poner todas las cartas sobre la mesa. Yo, para mí, entre lo público y lo privado hay una cosa que debe ser el mantra, que es el interés general. Yo creo que la línea esa de la que hablaba Pablo antes, tan endeble de que va para un sitio y para otro, creo que lo fundamental es el interés general. Y claro, fuera de partidos políticos o fuera de coyunturas políticas concretas, habría que sentarse sobre la mesa y definir, más allá de lo que dice la Constitución, o perdón, más allá no, desarrollando lo que dice la Constitución, desarrollando, que es mucho más precisa, es desarrollar qué es lo que nuestro país quiere que sea público y quiere que no. Es decir, la sanidad, la defensa, la educación, etcétera, etcétera, la justicia, que no hay cosas que tendríamos que debatir fuera de partidos políticos, porque al final, como lo centremos en una coyuntura de unas elecciones de un momento concreto, no llegamos a ningún acuerdo. Hay otro matiz. ¿Qué significa que sea público? ¿Que esté gestionado por la administración? ¿Sólo es público si está gestionado por la administración? ¿O lo público es lo que está al servicio público, que está dando un servicio, que está protegiendo los derechos, que está desarrollando esa Constitución? Es decir, porque hay otro peligro, ¿no?, que es siempre los extremos. Un estatalismo donde el Estado es el garante absoluto y único de lo público y entonces deja muy poquito margen a las iniciativas de organizaciones, de ONGs, de grupos, que también tienen respuestas que nacen de la propia sociedad para responder a las necesidades de la gente. O el otro extremo, que el Estado sea tan raquítico, que no tenga herramientas para poder llegar y esos servicios básicos que tú dices sean de verdad para todos. Está claro. Hay una línea fácil de entender, que es la justicia, que es la desigualdad. La justicia es la justicia. Qué fácil de entender. No, no, claro, claro. Facilísimo. Claro. ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora mismo, vamos, el problema que está muy clarito es que la desigualdad provoca las guerras, los enfrentamientos, las violencias. Es la desigualdad. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que cada vez, ahora mismo, con la pandemia, se es más desigual. Es decir, que los que tenían antes más, ahora van a tener mucho más. Ese es el problema. Entonces, ¿y eso quién lo origina? Es la propiedad privada. ¿Qué pasa ahora con las farmacéuticas? Tienen tanto poder que están doblegando a los Estados. Es decir, y no hablo yo de Estados como organismos, sino al bien común. Porque ahora lo que interesa sería el bien común. No, no. Y yo, por eso dije yo lo de la propiedad privada. Si la propiedad privada es sagrada, es intocable, vamos a mal sitio. Habría que empezar definiendo entonces, o que intentáramos definir aquí, qué es para vosotros el bien común. Porque para algunos el bien común es el dinero. Estamos hablando de cosas, es muy clara, la justicia. Claro. ¿Qué es la justicia? O la desigualdad. Vamos a discutir qué es la justicia. No, no, la desigualdad. El problema está en la desigualdad. Si todos somos… Pero es que tampoco somos… O debemos ser hermanos… Sí, pero ¿iguales en qué? Porque tú tienes más años… Iguales en derechos. Derechos, oportunidades, deberes. Exactamente, en deberes. Pero luego no somos más iguales. Es decir, tú tienes una experiencia, y que yo no tengo, y eso te hace mucho más… Sí, pero eso no implica desigualdad. Hay una desigualdad a lo mejor a la hora de opinar sobre ciertas cosas. La desigualdad… Porque tienes más vivencia, tienes una historia vital, tienes una trayectoria que te hace distinto a Rubén y a mí. Sí, sí, ser distinto no significa desigual, ¿eh? Claro. No, igualdad significa cuando uno… Derechos, obligaciones, oportunidades… Claro, claro. Y ya. Entonces… Que no es poco. Claro. Desigualdad significa injusticia. Y la injusticia provoca una violencia del que está arriba respecto al que está abajo. Por lo tanto, ahí tiene que estar la delimitación. ¿Por qué yo creo que es más… ¿Por qué yo defiendo más lo público que lo privado? Porque lo privado se monta sobre el negocio, sobre la plusvalía, sobre el tener dinero y el tener más y acumular más. Mientras que lo público se entiende, en una democracia, que se reparte. Y esa es la función de los impuestos, ¿eh? No es otra. Es que no haya gente que cada vez tenga más, más, más que lo hay. Porque las leyes fiscales no son justas, no dan como era norma, como debía ser, a cada cual según sus necesidades. Y cada cual tiene que poner, arrimar el hombro según sus posibilidades. Esa es la ley. Todo lo que se salga de ahí es injusto. Y vivimos en una sociedad altamente injusta, pero altamente injusta. Bueno, hablábamos de que debían… La idea de que debían convivir era imprescindible, que conviviera lo público y lo privado. Yo no sé… ¿Qué preserva más los derechos fundamentales, lo público o lo privado? ¿Se tienen que imbricar? Yo entiendo que lo público muchísimo, muchísimo más. Pero al hilo de lo que decía Julio, yo creo que había que romper ciertos esquemas que tenemos preconcebidos. Ni los… Por un lado, lo que defienden es que lo público es ineficiente y por otro lado dicen que lo privado siempre van a lucrarse. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que habría que llevar a un entendimiento, a un acuerdo. Por otra parte, claro, hay que definir o queremos saber quién maneja lo público. Cuando digo quién maneja, ¿es la política? ¿Es el Estado? ¿O es a nivel local? ¿O puede convivir una empresa pública gestionada por lo privado? ¿Eso existe? ¿Ese concepto nos puede valer? ¿Qué son tantas cosas tan difíciles de… No, ahora hay mucha gestión privada que es público y lo gestiona lo privado. Ese es otro problema. Que a veces los gobernantes se desentienden y va, que le haga un ANG. Subcontrata. Una subvención, que le haga una subcontrata, la basura, que le haga… Hombre, pero si es un negocio, ¿por qué no es público? A ver, Pablo asentía cuando Rubén ha dicho, hay que saber quién maneja lo público. Es que eso es fundamental. Yo vuelvo a la anterior. No restringir lo público a lo administrativo, a lo gestionado, que es el último garante de ese librito rojo y por eso tiene que haber una administración muy potente en las cosas importantes. Yo eso estoy… y ahí… eso es lo público. Pero con unas leyes también justas. Claro, claro. Si no hay leyes justas… Y el desarrollo de la Constitución. Claro. Pero luego hay otra cosa en medio entre lo público y lo privado, que es la subsidiariedad. Es decir, ¿hasta dónde tiene que entrar la administración? El pan es un derecho. Si no hubiera pan para todos o no hubiera posibilidad de adquirir el pan, pues tendría que haber panaderías estatales. Pero es que no hace falta. ¿Por qué? Y son negocios y es privado. ¿Y en el terreno energético, por ejemplo? Claro, pues ahí está. ¿Y cuántos políticos? ¿Y en la banca? ¿Cuántos políticos… Que no puede pagar la luz… Se han colado en las energéticas y en la banca y en… Claro. Pero claro, a lo mejor si no hubiera tanta influencia política sería más público. Yo por lo que veo el problema es que para un camino se va rápido, pero de vuelta es imposible. Es decir, se privatiza con facilidad, pero luego volverlo a hacer público es imposible. No, más, más. Más que eso. Más que eso. Pongo el último caso. La banca. Más privada que la banca, imposible. Más capitalista que la banca, digamos que es el paradigma. Hermano, ¿quién ha tenido que poner dinero? No sé cuántos, 100, 100, 100, 100, 100 mil, no sé cuántos millones. ¿Quién ha tenido que poner dinero? ¿Y quién está poniendo dinero? Por eso yo al principio planteaba si es que de verdad lo que dice que es privado, es privado y no es público. ¿Cuántas empresas reciben subvenciones públicas? Es decir, pagadas con el impuesto del común. ¿Y luego qué hacen con los obreros? ¿Qué salarios están pagando ahora mismo? Tenemos ejemplos claros en la Nissan. Claro. Miles de dineros públicos han llegado a esa pánica para que te mantestas. Claro. Las autopistas de pedazos, por ejemplo. Pero lo de la banca es, vamos, paradigmático, ¿no? O sea, todo, venga. Estos que defienden el liberalismo, que el dinero está muy bien en el bolsillo de cada cual, que es lo que dicen los liberales a ultranza, bueno, pues no que no, despreciad las subvenciones públicas. Y sin embargo ahí está, por eso te digo que vamos más allá. No es que se privatiza primero. Es que el ejemplo que ha puesto no son las subvenciones públicas, es peor todavía. Escucha. Es un rescate. Es que se han convertido, empresas públicas que funcionaban, no me quiero meter, por ejemplo, lo último, por ejemplo, en las funerarias de Madrid, como un ejemplo, ¿no? Empresas públicas que funcionaban, que daban vida a los ayuntamientos, se han privatizado. Y, como decía Pablo, ¿quién cogió esas privatizaciones? Igual que Correos. Los por altos funcionarios de Correos, ¿no? Pero es que más que todavía eso, no es que una vez que se privatice, volver a lo público es tremendo. ¿Vosotros pensáis que si no se hubiera privatizado Telefónica no estarían todos los pueblos ya con la fibra y con todo? Claro, claro. Igual que el tren en su momento llegó hasta el último pueblo de León o etcétera. Sin embargo, se privatizó y ahora cuesta llevar la Internet o llevar la fibra a los pueblos una hora. Pero mira, la ley actual. Nos queda un minuto, señores. Sí, la ley actual que rige en España y yo creo que en todos los países más desarrollados es la siguiente. Se privatiza lo que da dinero y a la hora de que se producen déficit, como los bancos, se hace público, se socializa, de ahí viene el Estado, se socializa las pérdidas. Y esto no puede ser, porque cada vez unos son muy ricos, cada vez tienen más y otros tienen cada vez… Y el banco malo, que no has dicho nada de él. El Saref, por ejemplo. Venga, terminamos, hacemos una ronda última. Te resumiendo que mientras la sociedad esté viva, este debate está vivo. Porque las circunstancias históricas nunca son las mismas y manteniendo los márgenes claros en esa vida que hay en medio es donde nos tenemos que mover, desde los legisladores hasta la iniciativa personal, individual, privada y todos colaborando al bien común. Que el bien común es de todos. El de la mayoría y sobre todo los desprotegidos. Sobre todo atendiendo a los más necesitados. Para igualar. Julio, medio minuto, terminamos. Claro, si ahora mismo el Estado de Derecho en España, teóricamente es así. Entonces, como la propiedad privada nunca se satisface, porque es por egoísmo, todos queremos tener más. Entonces, ¿qué tiene que hacer la democracia, los parlamentos, los gobiernos? Pues ponerle esto, esto hasta aquí y de aquí para aquí ya nada. Rubén, el último segundo. Nada, que el arte de hacer política es el arte de equilibrar. Es decir, el capitalismo. ¿Crea riqueza? Sí. ¿Qué pasa? Que la riqueza crea, queda muy concentrada. El arte de hacer política es repartir eso de manera más justa, equilibrada y de forma social. Muy bien, pues de lo público versus privado hemos hablado hoy con Rubén Jiménez, Pablo Martín y Julio Collado en nuestra tertulia en 15 días. Os veo de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Cuidaos mucho. Y mucho ánimo a toda la redacción del diario. Mucho ánimo del diario y seguramente esto nos hace más. Que paséis tan bien este virus. Así. Informática. Hay que adaptarse a todo. A la vuelta de la publicidad tenemos música. No se vayan. Nos quedan como 8 minutos para llegar a las 6 de la tarde, hora en la que ponemos el punto y final a 8 Magazine Avila por este martes, que mañana tenemos otra cita. Y también esta noche, si quieren, ustedes pueden volver a ver íntegramente todo este programa que hemos hecho en directo, que estamos haciendo en directo. En nuestra recta final vamos a hablar de música y lo vamos a hacer con Judith Bragado. Ella es co-creadora del Club de Ukeleles de Avila. Lo digo bien. Sí, perfecto. Judith, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Personas amantes de este instrumento, del ukelele, que además se ha puesto muy de moda. Hay mucha gente que lo utiliza y que decidisteis hacer un club, ¿no? Sí, eso es. Así es. Yo creo que fui pionera en Avila a la hora de dar un poquito de voz al ukelele. Supongo que habría gente que ya lo tocaría. Pero bueno, yo me lancé, yo soy muy atrevida. Y bueno, pues empecé a conocer a personas que les gustaba este estudio, personas, profesores de música y demás que estaban metidos en este mundillo. Y bueno, pues lo hablamos y decidimos crear un club del ukelele con intención no solamente de disfrutar, sino de promover este instrumento en los colegios también. Ah, eso es muy interesante. O sea, que estáis introduciendo el ukelele en los aulas. Sí, de hecho, somos tres... Antes era la flauta, ahora el ukelele. Exacto. Somos tres co-creadoras, dos de ellas son profesoras de música y una de ellas fue la primera en Ávila y provincia que metió el ukelele en su clase. O sea, que muy bien. Y creo que aquí en Ávila ya hay colegios que lo tienen, lo cual es maravilloso. Bien, estupendo. Sí, porque es un instrumento que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Sí, es un instrumento muy fácil dentro de que no deja de ser un instrumento y hay que ensayar. Hay gente que dice, jolín, yo le tengo y no consigo aprender. Bueno, pues hay que ensayar también un poquito, ¿no? No deja de ser un instrumento. Pero es fácil, los niños aprenden muy bien y te da posibilidades, pues, a tener un abanico más amplio a la hora de aprender música. No solamente la flauta, que está muy bien, pero te limita un poco más. Bueno, Judith ha venido con su ukelele, como pueden ver ustedes. Claro, hay ukeleles de todos los tipos, desde los más básicos a ukeleles ya más profesionales, ¿no? Y, bueno, que consiguen, bueno, pues unos sonidos un poco más compactados, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco hace falta tener ukeleles. Este es muy normalito, ¿eh? Hay ukeleles de todo tipo. Este es un ukelele concierto, que es lo que se suele comprar la gente, que es un poquito más grande, que vemos siempre el habitual, el soprano, que es más chiquitito. Este es un poquito más grande, hay otro más grande, que es tenor, y hay otro más grande, que es barítono, que ya se afina como la guitarra. Entonces, bueno, cada uno se lo compra en función de sus características de las manos, de cómo le guste, de cómo se maneje. ¿Y qué hacéis desde el club? Bueno, aparte de intercambiar canciones, porque luego vamos a poder escuchar algo, pero ¿qué hacéis? Bueno, pues ahora, obviamente, pues nada. Ahora poco, ahora poco. ¿Cómo todos? Claro, con todo este rollo, pues estamos todos igual, porque nosotras acostumbrábamos a hacer las reuniones en un bar, en Ávila, y bueno, pues ahora en los bares es complicado. Sí que hicimos una reunión cuando salimos de la pandemia, el año pasado, pero bueno, vino muy poquita gente. Nosotros lo que acostumbramos a hacer es a reunirnos por la noche, llevamos un cancionero, que lo compartimos a tantas personas como lo quieran, o sea, aunque no sean del Club del Ukelele, si lo desean se lo podemos compartir, y bueno, pues lo que hacemos es enseñar los acordes que llevan las canciones que vamos a tocar, y tocamos todos a la vez, entonces la gente aprende no solamente mirando, observando tal, sino tocando también, y bueno, poniéndose al lado de gente que sabe un poquito más, solemos intercalarnos para ayudarnos unos a los otros. Bueno, ahora aunque no podéis reuniros, como venís haciendo desde no sé cuánto tiempo, ¿desde cuándo está el Club? Desde, ya te digo, cuando salimos de la pandemia hicimos una pequeña quedada en el Soto, pero bueno, con poco éxito porque la gente tenía un poquito... No, digo el Club, ¿desde cuándo tenéis el Club? Ah, el Club, el Club del Ukelele, ¿cuándo empezó? Pues yo creo que hace ya un par de años, igual estoy exagerando, pero no, creo que... Bueno, ahora no podéis reuniros de esa forma tan asidua, pero sin embargo, sí tendréis un contacto más o menos periódico. Sí, nosotras, de hecho, hemos quedado hace nada para empezar un poco a pensar qué vamos a hacer próximamente, sí. Bueno, Judith Bragado, además de ser una de las cofundadoras de este club, es muy polifacética, también escribe, háblanos así muy rápidamente de un libro que acaba de ver la luz, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues el libro se llama Las marionetas lloran sangre, es un libro que, bueno, pues que ha visto la luz hace muy poquito, que lo presenté afortunadamente en el Auditorio en San Francisco, con bastante éxito de gente y, bueno, he vendido toda la primera edición, así que estoy muy contenta. Otro día hablamos de tu libro, hoy te hemos traído aquí como música, como además una de las cofundadoras de este club de ukeleles, para saber un poco más de este instrumento, que se está introduciendo además en las aulas, como un elemento didáctico, ¿no? Eso es, sí, sí. Sí, pues nada, básicamente lo que estamos comentando, de hecho, en nuestras quedadas del club del ukelele vienen muchos profesores, la gran mayoría de ellos son profesores y están, pues eso, aprendiendo algunos de ellos, porque algunos no saben tocar el ukelele a pesar de ser profesores de música, no tiene que ver, no tienen por qué saber, ¿no? Claro, claro. Y están aprendiendo con mucha ilusión y, oye, esa ilusión la van a transmitir a los alumnos, que vamos a tener aquí en Ávila un montón de chavales tocando el ukelele por las calles, va a ser maravilloso. La escuela del ukelele, ¿no?, podríamos decir. Eso es lo que falta, ya, eso es más. Hacer ahí una escuela de chavales, bueno, está muy bien. Estaría muy bien lo de las calles. Pero ya hay mucha gente, me consta, que está ahí aprendiendo a tocar el ukelele, a hacer cancioncillas. Eso es, sí. Bueno, pues vamos a despedir y además hoy es una cosa como que es una primicia, porque va a cantarnos en directo, es algo que no habíamos hecho desde que comenzó la pandemia, pero bueno, con las medidas de seguridad, la mascarilla, el ukelele, la distancia oportuna, vamos a sentar el precedente de que Judit termine 8 Magazine Ávila por hoy cantando en directo, si les parece bien. ¿Qué nos vas a cantar, Judit? Bueno, pues yo jugueteando con el ukelele, pues he hecho algunas canciones mías y, bueno, voy a cantar una de mis preferidas. ¿Qué se llama La Magia? La Magia. La Magia, pues con La Magia y Judit Bragado al ukelele, señores, en directo. Y ya les digo, sentando precedente en el día de hoy, despedimos nuestro 8 Magazine Ávila de hoy, deseándoles que se cuiden mucho, que sean lo más felices posible que esta situación les permita y que estén mañana, a partir de las 4 y media, aquí con nosotros. Les dejamos con Judit Bragado y su ukelele. Gracias, Judit. Gracias a vosotros. Y buena magia. Gracias a vosotros. La Magia está en la mirada, en una profunda respiración. La Magia está en la mirada, en una profunda respiración. La magia está en la mirada, en una profunda respiración. La magia está en ti, la magia está en todos, pero no todos saben hacerla fluir. Con la energía de un árbol del agua que trae un arroyo hacia el de quien te respira y acaricia, ama, verás. La magia está en ti, la magia está en ti.